No sé lo que me está pasando Siento que alguien me está llamando Ella es mi motivation Corre base en mi mente como Bapol Baby yo te soy fiel como Jacob Dígame yes, baby don't say no Imaginando, eh oh Tu boquita en la mía, baby sería un sueño You know, pero si fuera real mi amor Imaginando, eh oh Tu boquita en la mía, baby sería un sueño You know, pero si fuera real mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare, no le pare ya Oye mami no le pare Vamos a hacer que esta vida sea una vida inolvidable Digan lo que digan lo que digan Digan lo que digan ya tú sabes Que si estamos juntos los dos no hay nadie que nos pare Tú eres mi favorita Tu boquita en la mía, baby sería un sueño You know, pero si fuera real mi amor Imaginando, eh oh Tu boquita en la mía, baby sería un sueño You know, pero si fuera real mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo mi amor No le pare, no le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya Cuando estás conmigo Como te lo explico Siento que tu abrazo me protege contra el frío Cuando estás conmigo Cuando estoy contigo Yo siento que nos unió al destino Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo mi amor Te daría un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo mi amor No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare, no le pare